Varios artículos son, podemos colidificar de espeluznantes. La verdad que sí es muy interesante, así que vámonos directo para allá porque ahí está nuestra Azucena Cierco para mostrarnos precisamente lo que encontró en este peculiar museo. Azur. Así es, yo estoy sentada en la silla de uno de los hombres más grandes del mundo, una silla que se usó en los circos allá por los 1900 y estoy aquí en el museo de los Ripley's Believe It or Not, en donde hay colecciones, señoras y señores, insólitas. Por eso tenemos aquí a la experta Yannick. Pero antes debía colocarme estos guantes para preservar las piezas. El primer objeto fue el sable de luz utilizado por el personaje de la saga La Guerra de las Galaxias. Como puedes ver aquí tenemos el sable. Y este era con el que hacía. Sí. Efectivamente. Pero jugar con ello no fue tan divertido al enterarme de su valor. Ripley's Believe It or Not ha comprado el sable por una cantidad asombrosa de 450 mil dólares. Ah, ¿esto? Esto solito te lo regreso. Esa pistola es el blaster de Han Solo, que apareció en las escenas del retorno del Jedi. La compra más cara de Ripley's hasta el momento de la Guerra de las Galaxias en específico por una cantidad de 550 mil. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Y saliendo de las películas, tenían esta joya arqueológica espeluznante. Mira, aquí tenemos el pie momificado de los años 1800 antes de Cristo. Ay, wow. Como puedes ver, está en muy buen estado, todavía con toda su envoltura, hasta la uña se le ve completamente aquí. ¿Quieres esto, Karla? No, no, no. Me armé de valor para sostenerlo. Se siente, pues bueno, como un huesito. Es un pie como de un tamaño que será de un número 5, digo yo. Muy interesante. Te lo regreso, Jan. Ok. En esta sala, habían verdaderas obras maestras, pero en miniatura extrema. ¿De qué tamaño estamos hablando? La más pequeña puede ser hasta 0.005 milímetros. Esculturas que solo se aprecian con la ayuda de un microscopio. Ay, wow, de verdad es un arbolito de Navidad miniatura. Oigan, está hecho efectivamente en el ojal de la aguja. Es impresionante. Bueno, estas son algunas de las curiosidades que podemos encontrar aquí en el Ripley's Believe It or Not Museo. Regresamos con ustedes. Gracias, Azul. La verdad que este museo tiene una vasta colección de artículos muy asombrosos y algunos de ellos, como el pie momificado, pues están incluidos ya en la última edición del libro de Ripley's Believe It or Not.